¿Qué pasó con este hospital? Tenemos un médico veterinario que va recogiendo las mascotas de la calle a los callejeritos, los desparasita y posteriormente vía celular comienza a hacer promoción y a entregarlos en adopción. Esa es la primera etapa y creo que es algo importante esto porque nosotros jamás, óigase bien, jamás vamos a matar a un animalito. En segundo lugar, desde enero tenemos el proyecto del hospital de mascotas que ya está listo para iniciar la construcción, pero para que nos den el pase, nos han condicionado que sea la gerencia regional de salud que le dé el visto bueno. De tal manera que por eso se ha demorado y el próximo mes estamos comenzando la construcción del primer hospital de mascotas del Perú. O sea, es el primer hospital público de mascotas del Perú. Creo que eso le va a dar oportunidad a nuestros callejeritos, a nuestros perritos que tengan algún accidente o alguna enfermedad, puedan atenderse ahí gratuitamente en muchos de los casos. Y en segundo lugar, va a contar con una ambulancia, va a contar con una sala de operaciones móvil para poder estilizar a todos los callejeritos, para poder darles un tratamiento contra los parásitos o contra los ácaros que normalmente se contagian. Entonces, esto es todo un plan, un proyecto de protección a los animalitos, porque en ninguna parte del Perú se ha hecho un proyecto y un plan, así como lo estamos haciendo, para protección animal, para protección de las mascotas y sobre todo para evitar que ellos se conviertan en un problema de salud pública, contagiando al ser humano de la rabia o de otro tipo de enfermedades. Por eso, este gran proyecto del hospital de mascotas va a ser una realidad. Esperemos que el próximo mes se inicie su construcción y tengamos pronto un hospital para atender a todas nuestras mascotitas. Usted decía que, usted lo reconoce, esto fue un tema, una promesa a inicios de año. Estamos por acabar el año, doctor, usted ya no es alcalde. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se concretó? Porque al inicio la gente, los mismos animalitas celebraron la iniciativa. Pero, no hay nada, pues. Ya está el proyecto, ya está el presupuesto. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la traba? La traba fue la Gerencia Regional de Salud, que tiene que darle el visto bueno. Yo les decía, ¿pero por qué? ¿Qué tiene que ver con un hospital de mascotas? La Gerencia Regional de Salud tiene que ver con el tratamiento de personas. Tiene que ver con el problema de salud pública en la calle, pero no el tratamiento de nuestras mascotitas. Por eso, lamentablemente, pues, se ha demorado un poco, pero no importa. Ya estamos en condiciones el próximo mes de poderlo ya licitar y construir, porque tiene su presupuesto. El presupuesto alcanza aproximadamente casi dos millones de soles. Habrá cuatro pisos donde hay caniles, hay sala de operaciones, hay salas de esterilización, hay ambientes para poder tratar a los pacientes mascotas en diferentes caniles y especialidades. Vamos a tener especialidades, traumatología, vamos a tener cardiología. ¿Por qué? Porque los perritos, aunque les parezca mentira, tienen problemas del corazón, porque se estresan muy fácilmente si es que no los cuidamos.